Nuestra siguiente presentación está a cargo de Diego Sánchez, se llama Laboratorio de Tecnología de Materiales, pruebas mecánicas para la comunidad universitaria y la industria. No sé si está por ahí. Sí, aquí estoy ya. ¿Gusta que le presentemos nosotros la...? No, yo corro la presentación. Ok, adelante. Ok, gracias. Permítame tantito. Bueno, un saludo a todos los presentes. Pues es mi primera participación en este congreso. Me autopresento un poco. Soy técnico académico asociado a C, recién contratado y adscrito al área del IME2, de materiales, o al área de ingeniería. Y bueno, la idea ahorita es presentarles un poco del trabajo que se ha hecho y también promover ahí una nueva adquisición que hemos hecho por parte de la división, el departamento de ingeniería y la sección mecánica. ¿Sale? Entonces, comienzamos. Bueno. Entonces, dentro del contenido, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito el objeto. Me voy bastante rápido por la cuestión del tiempo. ¿Sí? Que ahorita ya se me movió aquí lo del reloj. Ahora sí. Y hablar un poquito del contexto de lo que significa una prueba mecánica, ¿sí? Y los proyectos tanto internos como proyectos externos en los cuales se ha colaborado. ¿Vale? Entonces, pues, básicamente es lo que acabo de decir, ¿sí? Es dar a conocer a la comunidad interna los equipos y las pruebas mecánicas que se pueden llevar a cabo en este laboratorio. ¿Sí? Y reportar alguno de los proyectos. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste esto de las pruebas mecánicas? Pues, cuando estamos estudiando resistencia a materiales, pues, es deseable saber qué comportamiento o respuesta va a tener nuestro material bajo una influencia externa. En este caso, una fuerza externa. ¿Sí? Y si vemos esta ecuación de equilibrio, pues, la fuerza externa, ¿verdad? Tiene que ser igualada a la sumatoria de unas reacciones internas por un diferencial de área, ¿no? Si lo consideramos ya que el esfuerzo se mantiene constante, podemos llegar a la definición de esfuerzo normal, ¿no? Que será la fuerza externa entre el área transversal, ¿no? Y eso le llamamos esfuerzo promedio. A veces, pues, este plano no es normal, digámoslo así, del todo. Y puede estar con un cierto grado o cierto ángulo de inclinación. Y podemos hablar también de las diferentes componentes del esfuerzo, ¿vale? Entonces, pero vamos a pensar en esto, ¿no? Es una fuerza. Es interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se investiga en materiales, ¿sí? Se aplica la carga y dicen, bueno, aguantó tantos kilonewtons, pero no tenemos un referente en realidad de qué tanto se ha mejorado la resistencia del material. Entonces, esto sería como homologarlo, ¿no? Podemos hablar, sin importar las geometrías, podemos hablar de resistencia de materiales. ¿Por qué es importante? Pues, miren, la situación es que cuando nosotros queremos hacer pruebas de laboratorio, pues, se tienen que estandarizar, ¿no? Para que pueda haber una repetitividad accesible. Y bajo eso, pues, tenemos que hacer el uso de normas internacionales, ¿no? En este caso, pues, se ocupa una norma ACTM E8, ¿sí? Que es para la prueba en tensión, en este ejemplo, de materiales metálicos, ¿no? Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Pues, se empezó a diseñar, ¿verdad? Una probetita, ¿sí? Con las especificaciones de la ACTM, ¿sí? Y, pues, ahí vamos a empezar a hablar del trabajo, ¿sale? ¿Qué otra situación? Bueno, pues, corremos la prueba a nivel laboratorio, que muchas veces, pues, se aleja un poco de la realidad. Vamos a tratar de simular condiciones sencillas, quizás un poco lejanas a la realidad, pero que nos dan parámetros que son importantes. Por ejemplo, pues, para el diseño de estructuras, pueden ser desde cuestiones de edificaciones hasta diseño de maquinaria, ¿sale? También puede aplicarse en el control de calidad y, naturalmente, en la investigación de nuevos materiales. Y, ¿qué se obtiene, ¿no? Cuando nosotros graficamos la carga aplicada contra, pues, un desplazamiento. Ahorita van a entenderme mejor cuando vean la máquina. Obtenemos diagramas de esfuerzo de formación, ¿sí? Que se conocen como diagramas de esfuerzo de formación ingeniería. Y van a tener este tipo de gráficas, ¿vale? Y, pues, ¿qué parámetros obtenemos? Bueno, algo que es muy importante es esto, ¿no? La resistencia a la cedencia convencional al 0.2%. Eso quiere decir que el material deja de comportarse de una manera elástica y empieza a comportarse de manera plástica. Y ahí es donde entran lo que nosotros queramos diseñar, ¿sí? Por ejemplo, si queremos mantenernos en régimen elástico, que es la mayoría de los diseños que se usan en mecánica, o si queremos ir más allá de esta resistencia a la cedencia y deformar de manera plástica el material. Como procesos secundarios, ¿no? De conformado, de extrusión, etc. ¿Sale? Bueno, muy rápidamente, ¿en qué consiste la infraestructura que tiene este laboratorio? Pues, básicamente, se divide en tres áreas operativas. Un laboratorio de metalografía, que es lo que estoy presentando acá. Es una metalografía con microscopios ópticos, cortadoras de disco abrasivo y máquinas para la preparación metalográfica, ya sea el desbaste y el pulido de la muestra. ¿Esto para qué? Para generar una superficie adecuada y con un ataque químico, se puede revelar la microestructura del material y se puede hacer análisis. Pruebas mecánicas y un área de tratamientos térmicos. Ahí les presento algunos equipos que se tienen, por ejemplo, un durómetro, que son durómetros Rockwell y una máquina de impacto Sharpie. ¿Vale? Miren, aquí les voy a reproducir un video de la máquina de tracción, que es la que se acaba de adquirir. Y es una máquina electromecánica, ¿sí? Que está situada en el IM2, en materiales, y tiene una capacidad de carga de algo así de 10 toneladas. De 10 toneladas es lo que puede aplicar esta máquina, marca PTS. Sí, 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 claro. Este, Testing Solutions. Y ya es una máquina que está conectada a un ordenador y pues podemos hacer, este, obtener gráficas y hacer trabajos bastante interesantes. También se puede dar servicio a la industria, ¿sale? Entonces, es una nueva adquisición. Si quiere hacer uso de esta máquina, pues ahí me pueden contactar en el IM2. Podemos, este, puede hacer tensión, compresión. Es una máquina universal de ensayos. Con los aditamentos adecuados puede hacer flexión. Inclusive puede hacer ensayos de fatiga en materiales, ¿vale? Está acoplada ahí a un software que nos va a ir dando en tiempo real la, este, la... Pues el comportamiento del material conforme se va aplicando la carga. Aquí, aquí ahí se ve en tiempo real, cómo empieza el ensayo. No sé si se vea bien, pero empieza ahí la parte lineal del material. ¿Vale? Y, básicamente, pues lo que tenemos después es, este, pues ya el espécimen roto, ¿no? Es con base en la probeta que se había diseñado. Y, pues este es un espécimen de aluminio. La parte de los hornos, tenemos, este, cuatro muflas operando ahorita, con una... Llegan más o menos a 1100 grados. ¿Vale? Son pequeñas, pero nosotros las usamos para tratamientos térmicos en materiales metálicos. Entonces, ¿qué se ha hecho, no? Pues ahorita se ha colaborado un poco en la incorporación de la práctica de ensayo de tracción que tenía cerca de seis u ocho años, que no se hacía. Actualmente ya se hace y, pues, se ve beneficiado, ¿verdad? Ahí, a los alumnos, alrededor de 352 alumnos por semestre, ¿sí? Y las gráficas que se llegan a obtener, ¿no? Se ha hecho la planeación, la dosificación de todos los grupos para que, pues, todos los alumnos tengan la oportunidad. ¿Qué otra situación? Se ha hecho también asesorías, por ejemplo, a alumnos de ingeniería química, que imprimieron, ahora sí, en 3D, con el uso de un polímero biodegradable, que es el PLA, ¿sí? Quisieron caracterizarlo, ¿no? Entonces, se hizo el ensayo de tracción y, pues, aquí se ve en dos diferentes resoluciones de impresión cómo, pues, las propiedades mecánicas del material, pues, van cambiando. ¿Vale? ¿Qué otro trabajo? Como proyecto interno, se ha colaborado con el maestro Felipe Díaz del Castillo en la dirección de la tesis de un alumno de la Ingeniería Mecánica Eléctrica y, pues, quieren ver el efecto, ¿no? De la rapidez del cabezal, en este caso, de la máquina, ¿sí? Para ver qué efectos tiene, ¿no? Entonces, en la literatura se reporta que entre más rápido se vaya desplazando la máquina o el cabezal, ¿sí? Va a haber cambios en el... el esfuerzo de cedencia. Recuerden ustedes que es cuando termina el régimen elástico y comienza el plástico, ¿no? Entonces, aquí vemos algunas gráficas ya obtenidas, ¿sí? Y, pues, se cumple, de cierta manera, falta más trabajo, pulir más el trabajo, ¿sale? En otras aleaciones, por ejemplo, esta era una aleación 6061-36, muy usada, una aleación 304, más comercial, y un acero inoxidable 304, ¿no? De grado alimenticio. Entonces, ahí se ven el comportamiento y se puede hacer este estudio de estas propiedades, ¿no? Ahora, ¿qué es importante? Les digo, en procesos de conformado, en frío, o sea, quiero deformar un material y en frío un proceso industrial, pues, puedo ver la velocidad. Obviamente, entre más rápido, pues, mayor desgaste o mayor problemas, o inclusive puedo lograr que el material se rompa, si no meto los parámetros de velocidad de formación adecuados. Otro proyecto interno, es decir, de investigación, es el grupo de trabajo, el doctor Jaime Hinojosa Torres, el doctor Andrés Herrera, el doctor Víctor Manuel Castañón Mioneses y su servidor, Diego Sánchez García, pues, estamos estudiando una alternativa de soldadura por fricción en aleaciones de aluminio, ¿no? Entonces, aquí se ven las placas soldadas y algo de trabajo de micrografías que se han obtenido. Entonces, es interesante en estas aleaciones porque son aleaciones que son envejecibles y, pues, se analiza la zona afectada por el calor, porque tiende a bajar la dureza conforme se va calentando el alrededor, ¿sale? Entonces, ahorita ya se ha publicado, está en revisión un pequeño artículo de investigación que ya estamos, este, por lo que no lo aprueben, ¿sí? Y, pues, se ve, así de rápido, se los enseño, este, el trabajo que se ha realizado, ¿sale? Se hicieron pruebas de tracción, se obtienen ciertas propiedades, micrografías, y también se hizo difracción de rayos X. Ok. Y ya, por último, en dos minutos, también se ha colaborado un proyecto externo con el Centro de Investigación y Desarrollo para la Industria, CIDESI, en el Estado de México, en la aplicación de adhesivos para unir materiales disímiles, y esto tiene el objeto de ir reduciendo, ¿no? Reduciendo los, la cantidad de emisiones por kilómetro recorrido al reducir el peso de los vehículos. Y créanme, sí se han obtenido resultados, ya se ocupan muchas partes de la industria aeronáutica, ya no se soldan ni se remachan cosas, ¿no? Se pegan. Aquí se está usando una resina o lo que se llama el metacrilato, ¿sí? Y, pues, se ha evaluado, ¿verdad? Aquí en ensayos de tensión, pues, la capacidad de carga que tiene esta, pues, nuestra junta adhesiva, ¿sí? Y, pues, aquí salió un proyecto de tesis de una alumna de la carrera de tecnología que diseñó un dispositivo, un fixture, para poder, este, controlar el espesor de adhesivo, ¿no? Ahí lo está presentando, ¿sí? Y, pues, aquí se obtuvieron las gráficas, ¿verdad? En cantidad de espesor del material. Por último, ya no me va a dar tiempo, pero, este, también con la industria, estamos colaborando con una empresa que pertenece al grupo de extrusiones metálicas. Voy a ponerlo rápido en el video. Y, esta empresa, pues, nos ha mandado muestras, ¿sí? Para que nosotros las desmetamos en el laboratorio y se han generado algunos reportes, ¿no? Como el que les estoy mostrando. Aquí tiene su grado de complejidad, porque las piezas manejan un número impresionante de piezas, de diferentes geometrías, y sacar la muestra, aparte, les digo, son aleaciones envejecibles, que hay que tener mucho cuidado con la fabricación de la probeta para no alterar las propiedades mecánicas, ¿sí? Se usa su norma, su British Standard, y se hace estos pequeños reportes y se les dice si está dentro de especificación o no pasa. Pasa o no pasa. ¿Vale? Es más o menos lo que se ha realizado y, pues, estamos en vías de establecer también convenios. ¿Vale? Entonces, pues, eso sería todo por mi parte. Muy interesante su presentación, maestro, muy relacionada con las cuestiones ahí de materiales y todo este tipo de cosas. Tenemos aquí un par de preguntas que vamos a leer para no colgarnos mucho con el tiempo. ¿Cuáles son los módulos de John característicos de los grupos de materiales metales, cerámicos, polímeros? Está muy ambigua la pregunta. Pues, no sabía en concreto qué. O sea, un módulo elástico para un cerámico va a ser mucho más alto que el de un metal. O sea, el orden va a estar. Bueno, tal vez sí se interactuó por ahí en el chat con la persona que hizo la pregunta. Por qué hacer más directo. La otra pregunta es, ¿los equipos para pruebas mecánicas pueden utilizarse para trabajos de investigación también o son para enseñanza solamente? Pues, como ya lo vieron, sí se ha hecho algo de trabajo de investigación. Miren, pasa algo curioso con esto. Al igual que un equipo caro, por ejemplo, un microscopio electrónico de barrido, pues hay que buscar, tratar de también darle servicio como para justificar, ¿no? El costo del equipo y que autopague sus mantenimientos. Con la empresa está Neoluminio. Estábamos viendo, se les hicieron esos reportes. Se está buscando el convenio para que se les cobre, ¿sí? Y de ahí se pague la calibración de la máquina. Quizás también la parte del módulo de Young que preguntaban. Para tener módulos de Young es necesario tener un extensómetro. Desafortunadamente no tenemos el extensómetro en la máquina para hacer mediciones más precisas. Entonces, de ahí también saldría, ¿no? Comprar ese extensómetro y poder hacer trabajos más finos. Pero está dispuesta para investigación, ¿eh? Perfecto. Pues bueno, hay un par de preguntas más, pero sí me gustaría que tal vez interactuara a través del chat. Ok. Para que pudiera contestar directamente a las personas que hicieran las preguntas. Sí, ahorita, contesto. Le agradecemos su plática y vamos a poner su correspondiente constancia. La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán y el Colegio de Técnicos Académicos se otorga el presente reconocimiento al maestro Diego Sánchez por su participación en el tercer Congreso Nacional de Tecnología con ATEC 2020. Con la conferencia, Laboratorio de Tecnología de Materiales, Pruebas Mecánicas para la Comunidad Universitaria y la Industria. Lo firma nuestro director, el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz y nuestro presidente del colegio, el químico Raimundo Garduño Monroy. Muchas gracias por su presentación, maestro, y vamos a continuar con lo que sigue en nuestro evento. Gracias.